Hola que tal amigos, soy Gerardo Namindamo Galvez, subdirector artístico del ballet folclórico Naamba Yacaimé del Honorable Ayuntamiento Municipal de Villaflores Chiapas. Desde los 14 años decido yo integrarme a este ballet y la vida me ha recompensado. La danza para mí me ha abierto muchos caminos, me ha dado muchas posibilidades. En mi experiencia como bailarín he conocido diferentes personas, maestros, pero sobre todo amigos, porque a través de la danza nosotros hacemos familia, independientemente de la ciudad, el estado o el país en el que nosotros vayamos a dejar un pedacito de nuestra cultura. Como maestro de danza, desde los niños más pequeños hasta la persona más adulta, es un placer transmitirle lo poco que uno sabe, porque la cultura mexicana es tan extensa y si hablamos de bailes, aún más. No me queda más que felicitarte a ti bailarín, a ti maestro, a ti instructor, en este Día Internacional de la Danza. Nunca dejes de bailar, la edad es lo de menos y el espacio ni se diga. Puedes bailar solo o acompañado, en un grupo, pero lo importante es siempre estar activo y que mejor a través de la danza. Y en estos momentos no lo olvides, quédate en casa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!